Somos mejores amigos, aunque en la misma cama compartimos Nos gusta el geni y el vino, lo que pasa después el alcohol es el testigo Terminamos la noche prendidos, prendidos, prendidos Terminamos la noche prendidos, prendidos, prendidos Somos mejores amigos, aunque en la misma cama compartimos Nos gusta el geni y el vino, lo que pasa después el alcohol es el testigo Terminamos la noche prendidos, prendidos, prendidos Terminamos la noche prendidos, prendidos, prendidos Ella tiene el corazón partido, me habló de aquel bandido Me habló de su vida y como ella ha sufrido Yo entiendo por lo que ha sido Ella me dijo solo en ti confío Le di un abrazo y le dije tus secretos son míos Ni lo de Angla Lee, Carriagey lo mismo A tu lado siempre estaré contigo Dos meses pasaron y se olvidó de ese cabrón Y van a perderte lo mejor, aunque le ruegues a ella Ya no cree en amor Somos mejores amigos, aunque en la misma cama compartimos Nos gusta el geni y el vino, lo que pasa después el alcohol es el testigo Terminamos la noche prendidos, prendidos, prendidos Al público le decimos que solo somos amigos Y en la casa hay beneficios, que el alcohol sea el testigo Reggaetón trumbando las ventanas y el gel decía aquí nunca falta Y de ahí nos vamos a la cama, yo la trato como dama Dime como tú lo quieres, soy un hombre de varios placeres Comerte es uno de mis deberes, mi lengua tiene poderes Somos mejores amigos, aunque en la misma cama compartimos Nos gusta el geni y el vino, lo que pasa después el alcohol es el testigo Terminamos la noche prendidos, prendidos, prendidos Terminamos la noche prendidos, prendidos, prendidos Ey, lo que pasa entre nosotros es un secreto Nadie va a saberlo Somos mejores amigos, aunque en la misma cama compartimos Nos gusta el geni y el vino, lo que pasa después el alcohol es el testigo Terminamos la noche prendidos, prendidos, prendidos Terminamos la noche prendidos, prendidos, prendidos Terminamos los red carpetitos, prendidos, prendidos Transmánios en el tiempo prendidos, prendidos Terminamos la noche prendidos, 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 prendidos eğimoiesugeones